En una extensa jornada, la Administración Municipal y el alcalde Braulio Espinosa realizaron un recorrido para entregar las 27 obras de construcción que se hicieron en diferentes juntas de acción comunal a través del programa de contratación social, promovido y acompañado por la Secretaría de Obras Públicas. A través del mecanismo de contratación social, hemos realizado obras en los barrios con las diferentes juntas de acción comunal. En total, 27 obras barriales con igual número de juntas que estamos recibiendo hoy para el disfrute de la comunidad en Vigadeña. El arreglo de gimnasios al aire libre, el arreglo de parques infantiles, el arreglo de andenes, jardineras, reparación de pasamanos, entre otras obras que son de interés general. Esos 700 millones de pesos aproximadamente que se contratan con las juntas también permiten generar empleos en los diferentes barrios. Adicional, una utilidad para las juntas. Los líderes comunales trabajan por vocación, no tienen salario, no tienen ingresos y en muchas oportunidades les toca pagar el pasaje para ir a la alcaldía, hacer la gestión o sacar de su propio recurso para las fotocopias y los documentos. Entonces, tener las juntas contratadas es generar ingresos para ellos, activar la economía barrial, generar obras que tienen un gran impacto para la comunidad, es la ejecución con transparencia, eficiencia y eficacia del recurso público y es aterrizar el recurso ahí, a los barrios, donde se paga el impuesto y desde donde se sostienen a los empleados y funcionarios de una alcaldía. Hoy tuvimos la entrega del parquecito de la placa deportiva, es un espacio muy importante, hacía mucho tiempo que lo teníamos cerrado porque se habían averiado los columpios, estaban en muy malas condiciones, pero gracias a la contratación social y el apoyo que muestra la alcaldía a las comunidades pudimos lograr. Y hoy entregamos a la comunidad Las Casitas el parquecito de los niños, pues ya los niños se estaban preguntando que para cuándo, hoy les damos la buena noticia que ya pueden disfrutar en pleno. El parquecito para ellos. Primero que todo, muy contento por esta obra que se hizo por parte de la Junta de Acción Comunal del Barrio de las Flores, muy agradecido con la administración por los recursos que nos han suministrado para poder que se haga realidad este gimnasio que es en bien de toda la comunidad. La comunidad está muy contenta con esta obra que se hizo. Muchas gracias a todos y a la administración pública. Una inversión de casi 700 millones de pesos, en el cual se hicieron mejoramientos de parques infantiles, gimnasios, pisos, andenes y otro tipo de cosas, como techos, pasamanos, de los cuales se generaron 134 empleos directos que fueron beneficiados por la misma comunidad, cada uno de los territorios donde se ejecutaron los mejoramientos. En Envigado seguimos sumando por más y mejores espacios para el disfrute de la ciudadanía.